Perros panda es la nueva curiosidad en las redes sociales, pero de verdad es lo que imaginamos. ¿Una cruza de panditas con cachorritos? No la realidad es, otra, se trata de una raza de perros llamada Chouchou, a los cuales se le tigue el pelaje con productos blanco y negro dando la impresión que son una cruza entre un perro y un panda, el creador Xin Chen, dueño de una tienda de animales la cual está establecida en China. La peculiaridad de esto es como ha surgido una novedad y polémica la cual se desata por cual tóxico o dañiño sea para los animales. Sin embargo asegura el dueño que no es nada nocivo para la salud y que es un proceso natural. En fin el costo por volver a tu perrito en panda es de 200 euros, algo así como 4.000 mil pesos mexicanos, una aproximado de 220 dólares, en fin, ¿tú te atreverías a tener un panda? Dale like y suscríbete.